en cadena estatal. Este es un corte informativo. Muy buenas noches, saludos, bienvenidos a la información a través de este corte informativo en cadena estatal. Amor cien punto uno, la comadre noventa y ocho punto cinco y quise fein noventa y siete punto siete. Se enlazan para llevarle a usted lo más importante en el acontecer informativo. Estamos a martes veintiocho de junio del dos mil dieciséis. Soy Antonio García y estas son las noticias. Propone la acción nacional una nueva reforma a la ley de transporte público que garantice los principios de igualdad en ese servicio. Entre los puntos están el que no se restrinja el número de vehículos que operen a través de plataformas tecnológicas. Además de que ningún medio de transporte que tenga permiso soporte propaganda política en tiempos electorales y que se elimine la palabra ruta al momento de prestar el servicio. Buscan inculcar el hábito de la lectura en menores del centro educativo Anglo Montessori a través del primer concurso interno de creación literaria y es que para este centro educativo fomentar la inspiración por la lectura siempre ha sido su mayor encomienda, proyecto que avala a los expertos en la literatura. Al respecto así lo comenta Rosaura Mendoza, responsable de la biblioteca del centro educativo Anglo Montessori. En esta primera edición pues estamos trabajando el cuento. Participaron todos los estudiantes de preescolar y primaria y en secundaria de un modo un poco diferente se dio a la tarea de pues motivarlos y de modo voluntario ellos entregaron historias. Iniciaron los trabajos de mejoramiento de servicios y vialidades al sur de la ciudad. Para esto se destinará a un millón de pesos y se espera que se realicen en un periodo de cuatro a cinco semanas. Para este proyecto también se encuentra la reparación de treinta y ocho luminarias. Asimismo habrá desasolve de rejillas, poda de árboles, limpieza de calles, bacheo y repavimentación. El alcalde Mauricio Vila es quien dirige el mensaje. Vamos a estar invirtiendo solamente en estos días un millón de pesos, pero el propósito, la intención es que esto se esté haciendo de manera permanente, don Mario, como lo hemos acordado, para que mejore la calidad de vida de alrededor de las cuarenta mil personas que trabajan en ciudad industrial. Indicadores económicos del Inegi señalan que en el país noventa y cinco por ciento de los nuevos negocios están dentro de la categoría de medianas y pequeñas empresas, por lo que se ha precisado que este sector requiere hacer eficiente su logística de redistribución de costos. Cabe de sacar que Yucatán no es la excepción de este crecimiento, ya que en los últimos meses también se ha logrado un repunte de al menos quince por ciento de emprendedores. Vecinos de la colonia Casilla Cámara piden la pavimentación de una calle, ya que aseguran que esto se vuelve realmente un problema en época de lluvias, así lo manifiesta Margarita Sánchez, vecina afectada. No tenemos carretera, está todo lleno de moscos, basura, pues necesitamos aunque sea que se repare calle blanca o más, porque si no, eso no lleva a veces mucho la lluvia. Para mejorar las condiciones del Parque Marino Nacional Arrecife Alacranes, el Simvestab desarrollará un trabajo en conjunto con la Fundación Dominicana de Estudios Marinos que permitirá la conservación de estos sistemas naturales. Se indica que se aplicarán técnicas de reproducción asexual, misma que consiste en la toma de fragmentos específicos del mar que serán colocados en viveros de Coral. Vecinos denuncian un terreno abandonado en la calle 98 con 109 E de la colonia Nueva Obrera. Afirman que a pesar de tener varios años con la misma problemática, aún no cuentan con una solución, así lo denuncia Ángel Mena, vecino afectado. Varias veces se lo ha comentado y ha hecho caso omiso. En varias ocasiones se lo ha dicho, queremos platicar con él, al inicio se aceptaba y ahorita ya no. Hemos acudido al ayuntamiento en lo del miércoles ciudadano y también ha hecho caso omiso. Es una barbaridad. Se informó que las aproximadamente mil concesiones otorgadas a locatarios del mercado Lucas de Galvez serán revisadas por la comuna para determinar cuáles siguen en actividad y cuáles no. Se indicó que esto permitirá una regulación más precisa de los negocios que operan en esta central de abastos. Es importante destacar que en esta primera etapa se iniciará con el mercado Lucas de Galvez y una vez finalizado se llevará a cabo la misma operación con los concesionarios del mercado de San Benito. Reporte Nacional En el primer cuatrimestre del 2017 el Museo Frida Kahlo abrirá sus puertas en Playa del Carmen, el segundo en el mundo dedicado a la pintora, el cual tendría entre sus galerías obras originales de una de las mujeres más conocidas a nivel mundial. El principal uso de internet en México es para acceder a redes sociales, así lo informó el Instituto Federal de Telecomunicaciones con base en los resultados de la primera encuesta del 2016. El cultivo de apio se disparó a nivel exponenciales en México que figura ya como el tercer productor mundial. Se informa que nuestro país aumentó de mil novecientos a veinticuatro mil ochocientos hectáreas. La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió una alerta de viaje a Nicaragua en la que se aconseja a los mexicanos no ser parte de manifestaciones políticas luego de que tres activistas de nuestro país fueron detenidos en una comunidad del sur de Caribe nicaragüense acusados de manipular sustancias explosivas. El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Ochoa advirtió a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que la abrogación de la reforma educativa no puede ser el tema de la mesa de diálogo y negociación. Un motociclista de cincuenta y tres años de edad perdió la vida tras ser colisionado por un automóvil cuando salió de la ciclopista para tomar la carretera de acceso a Chichurú Pueblo. Tres heridos, dos de ellos de gravedad fue el saldo de un accidente ocurrido esta mañana en el kilómetro seis punto cinco del periférico de Mérida. Esto sucedió luego de que el conductor de una camioneta de transporte de personal venía hablando por su teléfono celular, por lo que no se fijó que estaba estacionado un autobús de la ruta sesenta penal y se impactó. El clima. Para hoy martes habrá cielo parcialmente nublado con sesenta por ciento de probabilidades de lluvias en el noreste, sur y occidente del estado. Las temperaturas máximas serán de treinta y ocho grados centígrados y las mínimas de veinte grados. Reporte peninsular. Jorge Menezes tiene información desde Chetumal, adelante Jorge. Hola, ¿Qué tal amigos de SN Noticias? Les envío efectuosamente un saludo desde nuestra capital, Chetumal, y les traigo la siguiente información. El sindicato único de choferes y automóviles de alquiler, el Sucha, enfrenta un adeudo por medio millón de pesos por el despido de un contador que trabajó veintidós años en el sindicato de taxistas. El agraviado refirió que la junta de conciliación y arbitraje ya resolvió a su favor y también ya se hizo del conocimiento del sindicato el proceso de pago y embargo en caso de que no se logre un acuerdo. El día de ayer presente en el sindicato el abogado junto con el representado llegaron hasta ese lugar para notificar precisamente al sindicato de la deuda que tienen que pagar que ya asciende a los tres millones de pesos. Comentó que desde el dos mil trece fue cesado injustificadamente por Eliezer Argüíes Borges, entonces secretario del Sucha y desde entonces interpuso una demanda la cual ganó y hasta ahora se está llevando la ejecutoría respectiva. El despido fue injustificado y por este medio uno de los abogados junto con el representado acudieron a las instalaciones del Sucha para hacer efectivo el pago de esta indemnización. Ante esto el líder de los taxistas Rafael Cetina Galván dijo que no hay dinero y que se espera una buena negociación. Informó para SN Noticias Jorge Meneses. Javier Brito con las noticias desde Cancún. Un saludo para el auditorio de Cipse Noticias. Rindió protesta el comité directivo del capítulo Quintana Roo de la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas de la República Mexicana. El organismo con cuarenta y cinco años de existencia fijó sus esfuerzos por abrir la filial en este estado debido a que es uno de los que mayor impulso económico generan para el país mediante la industria turística. Su objetivo es dar mayor impulso a aquellas mujeres que ocupan puestos clave o que cuentan con su propia empresa relacionada con el sector vacacional. En Quintana Roo el organismo inicia con treinta socias con las que se suman trescientas noventa y dos en todo el país. Es el reporte de Cancún. Soy Javier Brito. La información de Campeche llega en voz de Adrián Herrera. ¿Qué tal amigos de Cipse Noticias? Desde Campeche les comento que el día de hoy dio inicio el primer foro de salud mental en camino a la creación del proyecto de iniciativa de ley de salud mental del estado de Campeche. En presencia de expositores y funcionarios estatales y federales, la diputada Marta Alvores Avendaño, presidente de la Comisión de Salud en el Pleno, lamentó que Campeche ocupe el segundo lugar a nivel nacional en índices saltos de suicidio. Recordó que tan solo en el dos mil quince se consumaron en la entidad noventa y dos de ellos, arrebatando con esto la tranquilidad social. Para ello, dijo que es necesario la realización de políticas públicas, como lo es la creación de una ley mental en el estado. Por su parte, la doctora Ana María Chávez Hernández, presidente de la Asociación Mexicana de Suicidiología, aseguró que uno de los principales motivos por los cuales son más jóvenes que adultos los que deciden escapar por la puerta falsa en el estado. Se debe al estrés de padres de familia como carencias económicas, depresiones sentimentales y problemas en general, lo que impacta en los hijos y los llevan al suicidio. Es decir, dijo que los niños están más preocupados de los padres que los padres de los hijos. Para Cipsa Noticias, Adriana Herrera. Hasta aquí con este corte en cadena estatal. Gracias por acompañarnos. Siga disfrutando de la programación de esta estación radiofónica. Gracias por ver el video.